Y a tu desaprobación, sabiendo que gustas, verme estirado y fino, verme estirado y fino, verme ilustrado de brillo, brillante como luz, artificial de noche, artificial de noche. Artificial de noche, artificial de noche. Sé que tú amas el brillo, no creas que me opongo, pero yo busco un brillo que sea más espontáneo, que nazca de los ojos, que llegue a tu cercato, que llame tu atención, tan solo, al estar solo. Artificial de noche, brillo de lente buena, aquí brilla pa' todos, si a mí solo te importa. Artificial de noche, brillo de lente buena, aquí brilla pa' todos, si a mí solo te importa. Artificial de noche, brillo de lente buena, aquí brilla pa' todos, si a mí solo te importa. Yo me quiero tener, seguro de mí mismo, yo quiero estar en mí, sin miedo de mi espejo. Artificial de noche, brillo de lente buena, aquí brilla pa' todos, si a mí solo te importa. Artificial de noche, brillo de lente buena, aquí brilla pa' todos, si a mí solo te importa. Artificial de noche, brillo de lente buena, aquí brilla pa' todos, si a mí solo te importa. Tú sabes que yo corro, que yo vivo corriendo, a veces de alegría y a veces por el miedo. Artificial de noche, brillo de lente buena, aquí brilla pa' todos, si a mí solo te importa. Artificial de noche, brillo de lente buena, aquí brilla pa' todos, si a mí solo te importa. Artificial de noche, brillo de lente buena, aquí brilla pa' todos, si a mí solo te importa. Aplausos. Gracias. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.